Solo el alquiler supone ya más del 80% del salario medio, lo que hace casi imposible que la juventud española pueda independizarse. La edad de emancipación de los jóvenes supera en España por primera vez en la historia los 30 años. Una tasa de independencia para estos jóvenes que en España se sitúa en torno al 15%, mientras que en el resto de Europa supera el 30%. El salario medio de una persona joven en España es de 1.089 euros. El precio medio de un alquiler en la región de 800. Nos quedarían 289 euros para comida, gastos fijos, transporte y ocio. Coche, que necesitas desplazarte para todo, luego tener un poco de vida social. Yo estoy independizada, pero cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Los salarios han subido un 4,6% frente a los alquileres que lo han hecho en torno al 7%. Ostras, le pregunto a la más adecuada. Yo ayer me he mudado a casa de mis padres de nuevo. La única alternativa es compartir piso y a cierta edad no es lo más deseado. Hombre, ya cuando uno cumple una edad lo primero que quiere es su independencia, está claro. El 65% de los jóvenes españoles de entre 16 y 34 años sigue viviendo en el hogar familiar. Solo el 15% ha conseguido emanciparse. Y es que fíjense en este dato que publica el Consejo de la Juventud. Uno de cada cinco jóvenes que trabaja está en riesgo de pobreza o exclusión social.